hola a todo el mundo ahora voy a hacer un pequeño vídeo explicándoles cómo extraer minutos u horas de una hora determinada pasa muchas veces a esperen voy a poner un poco de musiquita se me olvidó para hacer más ameno esto en fin qué pasa cuando tienes dos horas determinadas y quieres por ejemplo la diferencia entre esas dos horas pues simplemente lo que haces es poner igual la hora mayor menos la hora menor y ya debería devolverte la diferencia claro la diferencia son cinco horas le sale acá cinco bien pero qué pasa si yo quiero que este 5 sea como un entero un valor numérico directamente con el que se pueda trabajar para hacer multiplicaciones suma resta y otras operaciones pues aquí simplemente lo que se puede hacer digo igual a esta hora de acá cualquier hora determinada y la multiplicó por 24 perdón ahí está si lo notan aquí en este resultado que acabo de sacar tiene que estar aquí en el formato de la celda tiene que estar especificado como número de lo contrario si se coloca otra a por ejemplo a cambio a 5 con general a bueno esto si no lo sabía en fin ya tenemos acá el valor número 5 la diferencia entre dos horas sería lo mismo que decir por ejemplo igual a esta hora menos esta hora pero todo entre paréntesis todo entre paréntesis se me olvidó lo coloco ahí perfecto y lo multiplicó por 24 sería lo mismo solo que acá es diferente acá ya me devolvió en otro formato así que debo ponerle en número y listo tengo el 5 ahí pero si no me gusta que tenga los decimales simplemente lo puedo disminuir con esta opción disminuir decimales listo ya queda solo 5 ahora puedo realizar operaciones con con ese valor de diferencia por ejemplo le puedo sumar más 1 6 lo ven bien ahora qué pasa si es que queremos extraer la diferencia entre dos horas pero que estas dos horas tengan minutos si y queremos extraer no las horas los minutos pues aquí ya se va complicando la cosa por ejemplo si hacemos lo mismo restamos las dos horas no se vuelve claro claro la diferencia perdonen tengo tos la diferencia a ver la diferencia serían 57 minutos entre estas dos horas bien pero yo quiero que esta diferencia esté así como esta celda en un valor numérico esto está en formato hora si lo notan bien aquí podríamos tal vez intentar lo mismo igual esta celda y lo multiplicamos por 24 notan que que algo no cuadra tendría que haber salido 57 acá pero no 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 sale no funciona bien qué pasa cuando cuando queremos obtener la diferencia entre dos horas pero en un valor numérico y que tiene minutos pues lo que tenemos que hacer no es multiplicar por 24 sino multiplicar por 1440 y porque por 1440 no ven funcionó y tiene que estar en formato número tiene que estar ahí también puedo ponerle general creo que va si salió 57 y por qué por 1440 pasa que una hora tiene 60 minutos un teclado a 60 minutos y en 24 horas cuantos minutos hay son 1440 minutos hay mucha matemática acá verdad bueno precisamente es eso si queremos extraer los minutos a un valor numérico con el que podamos trabajar pues usamos 1440 para multiplicar y si queremos extraer horas usamos 24 para multiplicar bien a ver intentaré lo mismo de hace rato pero esta vez simplemente haciendo esto pero primero paréntesis abierto resta y resto esto cierro paréntesis y multiplicó por 1440 tiene que estar en formato de número bien acá ya tenemos el resultado voy a disminuir decimales y ahí está la diferencia entre dos horas expresada en un valor numérico con el que se puede trabajar para hacer operaciones aritméticas normales a ver si acá le cambio por ejemplo le pondré 44 bien he deshabilitado el cálculo automático así que tendré que hacerlo manual enter y 54 ya me devolvió la diferencia otra vez ven funciona acá también 54 minutos de diferencia bueno eso sería todo por mi parte espero que les sea muy útil este dato